Eduardo Franco Eduardo Franco Eduardo Franco sería sería como decir lo máximo dentro de nuestra cultura como músico como persona por eso yo decidí homenajearlo primero a él otra vez volvimos a encontrarnos río río verde sentado en tus orillas quiero navegar Puerto Montt eso te falta no pulir Puerto Montt él brilla por lo propio brilla acá y brilla en América entonces comprendí que a nuestro buen amor muy pronto lo olvidaste el camino se me oscurece y Eduardo Franco me prende los flash llorando mi dolor a todo el mundo una canción de los sinacundos le tiene que haber llegado compartíamos mucho la música de Sting con papá él me decía yo me quiero empezar a vestir como Sting y tener un padre coqueto a mí me encantaba acariciarme y abrazarme con amor yo considero que Eduardo no era un ser común que era un ser que vino con una misión especial si Eduardo me eligió para darme ese mensaje por algo fue en el cielo Eduardo esto lo ha de estar viendo desde donde esté que para mí es en el cielo mirá pa qué es lo que está pasando acá abajo ¡Vamos!